Bien, pues vamos a hablar sobre nefropatía diabética. Yo soy el Dr. Juan Carlos Hernández Santos y vamos a dar inicio a este tema. Vamos a empezar con un caso clínico. Es un hombre diabético con hipertensión arterial de reciente diagnóstico. Se trata de un hombre de 72 años de edad, consulta por cefalea de 3 días de evolución holocraneana. Dentro de los antecedentes personales patológicos, destaca, tiene un tabaquismo de 30 años con un índice tabáquico de 5.6. Es portador de diabetes de 30 años de evolución, diagnosticado y controlado con glibenclamina metformina con hemoglobina glucosilada promedio alfa-1c de 7.2%. Dilipidemia mixta desde hace 20 años en control médico intermitente y es portador de cardiopatía isquémica crónica con antecedente de angioplastía y colocación de estén aladea hace un año y recibe tratamiento con clopidogrel. Este es nuestro pacientito. Es un paciente que tiene 150-100 depresión con una frecuencia carga de 88, respiratoria de 16, temperatura de 36.5, pesa 54 kilos, mide 1.64 y tiene un índice de masa de 20.1. Y a la consulta su destróstix o su glucometría capilar es de 120 mg sobre decilitro. Clínicamente el paciente está estable, pulsos periféricos normales, no falla cardiopulmonar, el abdomen sin datos patológicos y extremidades sin edema. Esta es la radiografía de tórax del paciente. No hay datos de aortosclerosis, no hay en realidad cardiomegalia, que era lo más importante que nos interesaba desde el punto de vista para estudio de la hipertensión. El paciente tiene una hemoglobina de 14.3 con plaquetas de 300, leucos de 6.700, tiene una glucosa de 108 con una aurea de 45 y una cretinina de 0.9. Tiene un sodio de 138 con potasio de 3.4 y cloro de 108 y dentro de los, le hicimos una gasometría, todos los pacientes que estudiamos para hipertensión siempre lo estudiamos con una gasometría. Tiene un pH de 7.48 con una PSO2 de 54, una PO2 de 67 con una saturación de oxígeno del 95% y un bicarbonato de 26 milismoles por litro. Como parte del protocolo de estudio, se le hizo una determinación de albúmina en orina y tiene 28 miligramos día con una depuración medida de creatinina de 32 mililitros por minuto con un volumen urinario de 450 mililitros y una creatinina en orina de 94 mililitros. El paciente cuando llega por hipertensión, pues es tratado como hipertensión idiopática más nefropatía diabética, por lo cual una estrategia que es muy común que se utilice es el uso de IECAS o ARA2, precisamente en pro de disminuir la proteinuria que normalmente acompaña a los pacientes con nefropatía diabética y pues bueno, es una buena estrategia en el tratamiento de hipertensión. Entonces, sumando hipertensión idiopática y nefropatía diabética, pues se les ocurrió que podía ser una muy buena idea a las personas que estaban viendo al paciente iniciar el tratamiento con enalapril, 10 miligramos cada 12 horas. Dos semanas después, el paciente vuelve a acudir a la consulta persistiendo con descontrol hipertensivo con 150-90. La pregunta más importante es, ¿cuál es la meta de detención arterial en nuestro paciente? Dentro de las medidas que ustedes tendrán que estudiar y reflexionar en el contexto de la prevención del daño, la prevención de la progresión del daño renal, está el adecuado control de la presión arterial. Más control es menos riesgo de progresión. Esta pregunta la vamos a resolver al final. ¿Y cuál ustedes creen que sea la estrategia más adecuada en este paciente? Está en tratamiento con enalapril, 10 cada 12. Le podríamos agregar un beta bloqueante. Podría ser suspender el IECA o cambiar por un calcio antagonista, aumentar la dosis del IECA o agregar una tiacida, que es aquí hidroclorotiacida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué estrategia proponen ustedes? Les dejo unos segunditos para que reflexionen. Piénsenlo, piénsenle. ¿Qué le pasa al paciente? Voy a regresar a sus laboratorios otra vez. Estos son sus laboratorios. Hay algo que esté mal o que esté anormalmente mal en sus laboratorios, anormalmente bien también en sus laboratorios. Hay dos cosas que saltan a la luz. Vamos a adelantarlo un poquito. Y bueno, se aumentó en esta ocasión. El médico que lo estaba viendo decide aumentarle la dosis en alapril a 10 cada 8. Y a las 4 semanas el paciente con mejoría de las cifras tensionales está ahora en promedio con 130-90, presentando solo de manera esporádica descontrol con sistólicas de 150 milímetros de mercurio. Aquí el problema es que la creatinina sube a 1.6 cuando la previa era de 0.9. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le pasó al paciente? Mejoró pero empeoró. La presión, el objetivo de consulta, el motivo de consulta para el paciente quedó prácticamente solucionado. Llegaba por cefalea, asociado a descontrol hipertensivo. Y ahora las presiones promedio, la verdad es que están bastante bien, lo tienen mejor clínicamente. Sin embargo, hubo un deterioro de la función renal. ¿Por qué podría haber sido esto? Y aquí entonces cuestionamos algunas cosas que no tendrían que haber sucedido, pero que sucedieron. Y la falta de un adecuado análisis sobre el paciente les puede llevar a cometer este tipo de situaciones. Errores que se cometieron en el diagnóstico. Considerar que el paciente después de 70 años puede tener una hipertensión artilleriopática. Eso no es cierto. Todo paciente con hipertensión siempre hay que estudiarlo para saber qué le está pasando. Eso lo vimos en la clase pasada. Porque hay otras causas de hipertensión que pueden ser curables o potencialmente modificables. Considerar que el paciente cursaba con la afropatía. Y el paciente no hay evidencia de que cursara con la afropatía diabética. Tenía 28 miligramos día de albúmina en orina. Y no tenía deterioro de la función renal en realidad. Para el nivel de creatinina. Y pasar por alto el análisis bioquímico. El paciente cursaba con alcalosis metabólica asociada a hipocalemia. Y bueno, ahorita ustedes ya tienen en mente que qué le pasa a un paciente con hipertensión acompañada de alcalosis metabólica hipocalemia. No, la monoterapia pues nunca está recomendado solamente tratar a un paciente con un solo medicamento. En la actualidad está plenamente avalado y reconocido el uso de dos medicamentos para el control y tratamiento de la presión arterial. No se recomendaron medidas higiénico-dietéticas y eso es algo muy importante. El paciente tenía de afropatía diabética. En realidad tenía una albúmina en orina de 28 miligramos día. Y la depuración medida estaba en 32 mililitros al minuto con un volumen de orina de 450. Y una que tenía una orina de 94 miligramos sobre decilitro. La depuración no está bien hecha. Y normalmente este es un elemento que confunde. Ya lo vimos en las clases pasadas, deben de checar que la depuración esté bien realizada porque si no, no nos ayuda a la adecuada toma de decisiones. Este paciente tiene una creatinuria de 7.8 miligramos por kilo por día. Es una muestra mal recolectada. Los pacientes nosotros tenemos forma de medir la cantidad de creatinina que produce una persona. Normalmente es de 20 en hombres y de 15 en mujeres. Este paciente tiene por abajo de 10, por supuesto que la depuración está mal hecha. En este sentido, nos conviene más utilizar depuraciones calculadas como la de CKD-EPI, que dice y nos reporta o nos refleja que el paciente tiene 85 mililitros por minuto y que es más o menos lo que hubiéramos esperado por edad. Entonces, el paciente de base no tenía una disminución global de la función renal y no tenía albuminuria, por lo cual esto nos ayuda a pensar que el paciente no tenía nefropatía diabética de base. Entonces, ¿qué tiene nuestro paciente? Es un paciente con hipertensión primaria, un paciente con hipertensión secundaria, hipertensión renovascular o feocromocitoma. El paciente tiene hipertensión renovascular. De hecho, la hipertensión secundaria también, la hipertensión renovascular entra como hipertensión secundaria y el feocromocitoma también. Veamos qué le pasó. Los pacientes pueden presentar placas de ateroma y eso puede disminuir mucho el flujo de sangre hacia un riñón y genera elementos compensatorios. Este es, bueno, esta por supuesto no es la imagen del paciente, ¿verdad? Pero esta sí es una imagen del paciente. Esta es una angiografía donde se puede demostrar que hay una disminución en la forma de llenado de la arteria renal. Entonces, bueno, el tratamiento para este tipo de pacientes puede ser la angioplastía con balón y colocación de stent precisamente para ayudarles a regular la presión, la forma o el flujo de sangre hacia el riñón y le quitamos la hipertensión o mejora mucho el tratamiento de la hipertensión y esto pues es de manera muy importante. Los datos diagnósticos, los datos clínicos que tenía el paciente nos hacían definitivamente suponer en ese contexto. Es un paciente que tiene cardiopatía isquémica, dislipidemia, diabético, algunos claudican, tienen dolores o problemas vasculares en las extremidades y bueno, prácticamente eso nos está gritando el diagnóstico, ¿no? El paciente puede tener, en todo paciente mayor que debuta con hipertensión habrá que descartar patologías obstructivas de la vía urinaria o patologías vasculares como placas de ateroma o hipertensión renovascular, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre nefropatía diabética. Les pongo este caso y quise tomar este caso de inicio porque no todo paciente diabético que tiene un problema en el riñón tiene nefropatía diabética y muchas otras causas que pueden originar daño en el riñón en el contexto de un paciente diabético. El paciente, el uso de IECAS y R2 en el caso anterior está contraindicado en los pacientes que sospechamos que tienen hipertensión renovascular. Por ello, hay que seleccionar adecuadamente el antihipertensivo considerando las posibilidades diagnósticas del paciente. En este paciente, lo mejor que podríamos haber hecho era suspender el enalapril y cambiarlo a un calcio antagonista. Lo que ustedes me tendrán que decir posteriormente es por qué el enalapril está contraindicado en pacientes o los IECAS o R2 están contraindicados en pacientes con hipertensión renovascular y qué tiene que ver el medicamento para el aumento del nivel de creatinina. ¿Disminuye el nivel de creatinina una vez que se suspende el medicamento o qué pasa con la función renal? Porque definitivamente tuvo un deterioro y bueno, después se ajustó el medicamento y ya no hubo problema. Pero esa duda necesitamos que la resuelvan ustedes. Bueno, hablemos sobre nefropatía diabética, pues la nefropatía diabética es la principal causa de insuficiencia renal en adultos y bueno, pues los pacientes ahora tenemos cada vez poblaciones de pacientes más obesos, más hipertensos, más fumadores, con más medicamentos y esto ha hecho que la población que ingresa a terapias de sustitución renal como dialisis o hemodiálisis aumente de manera desproporcional. Están aumentando mucho los casos de pacientes que van a dialisis o hemodiálisis y también los reingresos a terapias de sustitución después de que pierden el injerto renal. Esto es por las mismas causas que llevaron a la pérdida de los nativos. Entonces, muchas veces mucho descontrol metabólico, etcétera, en pacientes adultos, pues genera nuevamente ese riesgo por la no modificación de hábitos. Nosotros sabemos cuántos pacientes tenemos en dialisis porque son los programas caros de todos los hospitales. Dialisis, imodialisis, trasplante son muy caros. Entonces, sí sabemos perfectamente dónde se nos va el dinero y quiénes tienen enfermedad renal en estadio 5 con sustitución. Pero en cambio, lo que no sabemos es todo el universo de pacientes que hay escondidos o que no están diagnosticados. Los pacientes pueden tener un deterioro muy importante de la función renal sin que hayan sido diagnosticados. De hecho, muchos de ustedes, algunos por lo menos, podrían tener alguna alteración inespecífica en la orina y no están diagnosticados y andan caminando por la vida sin hacerse estudios o sin saber que pudieran ya tratarse o prevenir el daño en el riñón. La diabetes es la causa común de enfermedad renal crónica. En esta gráfica de pastel lo podemos ver, estos eran datos del 2003. Por supuesto que ha cambiado un poco esta gráfica, pero la diabetes sigue siendo una parte muy importante de la enfermedad renal como generadora de enfermos renales en la actualidad. ¿Por qué aumentó el número de pacientes con enfermedad renal secundaria y diabetes? Básicamente por el cambio de la alimentación y el aumento de la población con obesidad. Son los factores de riesgo más, más importantes para esta situación. Además que la población tiende a vivir más, entonces tiene más tiempo de exposición para algunos agravantes. Entonces, bueno, pues esto es lo que va a pasar evidentemente en algún momento. Antes la población joven era mucha, de pronto ya no hay tantos jóvenes y esperamos que en algún momento la población mayor de 60 años sea mucho más. Una situación importante es que no todos tienen acceso a la salud y esto retrasa mucho el diagnóstico. Hay grandes iniciativas como el Prevenims. Yo no sé si alguno de ustedes se ha ido a, ha dado de alta en el IMSS. Lo primero que hacen es te miden, checan, pesan, te toman la glucosa, te pasan a consultas. Y eso va a generar después una buena forma de prevenir enfermedades. Pero desafortunadamente muchísimas personas no tienen acceso a sistemas de salud, por lo cual las consultas son más correctivas que preventivas. O sea, las personas van a recibir un tratamiento y no a recibir una prevención, que eso es lo que desafortunadamente está pasando. Y bueno, que en algún momento puede impactar en el retraso del diagnóstico de diabetes o diagnóstico de hipertensión o de hipidemia o síndrome metabólico en el retraso del diagnóstico y tratamiento. ¿Por qué es importante el diagnóstico de la nefropatía diabética? Básicamente por la mortalidad que pueden llegar a tener los pacientes. Aquí por ejemplo vemos un paciente con diabetes, que estamos comparando hombres y mujeres con diabetes. Hay pacientes que tienen hipertensión o proteinuria, hipertensión y proteinuria. Y cuando los pacientes tienen hipertensión más proteinuria en el contexto de diabetes, tienen un mayor riesgo de tener mortalidad. Veíamos en esa gráfica y el iceberg, porque siempre les digo que los pacientes que están en estadio 5 son grandes sobrevivientes del estadio 3. Los pacientes se mueren más en estadio 3 y ni en estadio 5. Los pacientes en estadio 3 se mueren de infartos. Ya no tanto afortunadamente ya empieza a haber una mayor sobrevida. Antes ya los pacientes se morían, teníamos una altísima mortalidad en pacientes con infartos. Ahora afortunadamente ya no, tenemos grandes estrategias o grandes programas como el código de infarto que disminuyen el riesgo de muerte en pacientes que sufren un infarto. Y eso es muy bueno, ¿no? Pero bueno, básicamente los pacientes siguen muriendo por alteraciones del ritmo, del corazón, que siempre es la principal causa de muerte en los pacientes con insuficiencia renal. Entonces sí, muy importante que lo sepan. Un paciente con diabetes que genera hipertensión y que además tiene proteinuria, tiene 3 veces mayor riesgo de morir comparado con quien no lo tiene y que tiene nada más diabetes, ¿no? La edad vascular es el tema principal. Una persona que tiene enfermedad renal secundaria a diabetes, teniendo 35 años, tiene la misma probabilidad de morir que un paciente de 75 años por cuestiones vasculares. Entonces, el hotelio vascular es el que se encuentra más afectado en este tipo de pacientes y bueno, eso es importante que lo sepan. Por eso muchos pacientes los tenemos pues con estrategias de anticoagulación o estrategias que disminuyen la hiperhomocisteinemia que normalmente llegan a tener y que la podemos controlar con medicamentos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar nefropatía diabética? Pues los antecedentes familiares. Los pacientes tienen más riesgo de tener nefropatía o hacer daño en el riñón si ya tuvieron un familiar que tuvo daño en el riñón por diabetes. Es más frecuente en personas obesas, en personas mayores de 45 años, en hipertensos, dislipidémicos, en las mujeres que tuvieron diabetes gestacional, en mujeres con productos macrosómicos y en etnia. Esta situación es muy importante. Los indios Pima en Estados Unidos tienen una impresionante tasa de prevalencia de diabetes. Esto es muy importante para saber que hay poblaciones que son mucho más vulnerables independientemente de las cuestiones alimenticias a desarrollar diabetes y nefropatía diabética también. En la población en México la incidencia de diabetes fluctúa entre 6.5 y 10 millones. Es el 10% de la población actual y bueno, México ocupa el décimo lugar de diabetes en el mundo y se espera que para el 2030, ya no en mucho tiempo, obtenga el séptimo puesto. La diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica en adultos, como ya les había comentado. Representa del 20 al 35% de los pacientes insulino dependientes y del 15 al 25% de los pacientes no insulino dependientes. Los dos, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2 o insulino y no insulino dependientes, sea cual sea la clasificación de diabetes, en base a la fisiopatología que tengan, tienen riesgo de desarrollar diabetes. Es mucho más en los insulino dependientes que en los no insulino dependientes. La proyectorinidad es el principal marcador de la nefropatía diabética y es una de las causas más comunes de síndrome nefrótico en el adulto. Eso es muy importante que lo sepamos. El hallazgo más temprano es la microalbuminuria que suele aparecer a los 15 años después del inicio de la enfermedad. El riesgo de nefropatía diabética suele disminuir si esta no se ha presentado después de los 20 años. Los pacientes tienden a desarrollar nefropatía diabética después de los 15 años. Si no hay pacientes que de pronto ya tienen 20, 25 años con diabetes, ya tienen muy difícilmente van a desarrollar nefropatía diabética que pueda incluso llevarlos a tener insuficiencia renal. Es más común que tengan otras causas de enfermedad renal. Es más frecuente en afroamericanos que en caucásicos. La hipertensión arterial y el tabaco incrementan por mucho el riesgo de nefropatía diabética. La hipertensión es usual en diabéticos. Pero recuerden, si un paciente diabético tiene hipertensión, tiene más riesgo de desarrollar enfermedad renal. Si tiene proteinuria, tiene muchísimo más riesgo de acortar el tiempo de sobrevida de los riñones nativos. Y tiene tres veces más riesgo de morir por cuestiones cardiovasculares. Por eso es la proteinuria, la albuminuria es un objetivo al análisis de los pacientes que tienen o para disminuir el riesgo cardiovascular. La nefropatía diabética se asocia a retinopatía siendo más frecuente en los pacientes diabéticos insulino dependientes que en los no insulino dependientes. Esto es muy importante. En algún momento se los van a pedir o se los van a preguntar en un pase de visita. Nosotros tenemos un paciente diabético y empieza con proteinuria y normalmente lo asocian a que si el paciente no tiene retinopatía diabética, entonces el paciente no tiene nefropatía. Y esto no necesariamente es así. Ya vimos que la concordancia con nefropatía diabética y retinopatía en el paciente no insulino dependiente es del 40 al 60%. O sea que puede tener daño renal sin retinopatía y en el paciente insulino dependiente pues sí es mucho más, más alta la probabilidad de esta relación que es del 90%. La nefropatía diabética es una complicación microvascular de la diabetes y puede definirse como proteinuria persistente en ausencia de otros datos clínicos o laboratorios de enfermedad renal o del tracto urinario que evoluciona inevitablemente a la insuficiencia renal. Se acompaña de hipertensión arterial y de lesiones de retinopatía diabética proliferativa, esto con base a los porcentajes que acabamos de hablar. Esto es importante, no tiene una correlación al 100% pero siempre es importante que ustedes lo sepan. Verán que cuando tenemos un paciente con hipertensión y proteinuria conviene hacer un ultrasonido, ver la diferencia de los riñones, que no tengan una diferencia importante en el tamaño, normalmente siempre existe una diferencia pero no debe ser mayor al 10%. Cuando es mayor o cuando es mayor la diferencia de funcionalidades a este 10% entonces nosotros suponemos que aumenta la sospecha de que hay un problema generalmente vascular en los pacientes. En total hacemos un ultrasonido, no hay evidencia de obstrucción, ectasias o uropatía o litiasis, aumenta mucho la sospecha de que se trate, estemos frente a un paciente con nefropatía diabética. Además estos pacientes, el riñón al ser un órgano vascularizado y al nosotros tener esa evidencia de microangiopatía, generalmente ya tienen microangiopatía en algún otro lado, en las manos, pueden tener sarcopenia o amniotrofía y esto es pérdida de la masa muscular por la mala inervación, tienen problemas para la marcha, ya tienen antecedentes de pie diabético por ejemplo o tienen antecedentes de cardiopatía isquémica o cardiomegalia incluso por esa situación. Entonces no es tan complicado contextualizar al paciente, nada más que hay que definir bien si el paciente tiene o no nefropatía diabética porque los tratamientos son muy diferentes. Dentro de la patogenia, el medio hiperglucemico es el más importante. De hecho nosotros cuando tenemos pacientes diabéticos que históricamente los hemos, tenemos un paciente con muerte cerebral o muerte encefálica en terapia intensiva que tiene diabetes, y ese paciente ya mostraba alteraciones por nefropatía diabética como proteinuria, hipertensión, nosotros lo sacamos de ese ambiente hiperglucemico y se han trasplantado en algunos otros pacientes y se ha visto que se remiten ese tipo de lesiones. O sea los pacientes cuando tienen algo de proteinuria en el contexto de nefropatía diabética y son trasplantados a personas no diabéticas, desaparece la proteinuria porque ya no están expuestos a ese ambiente hiperglucemico, lo que hace notar que el ambiente más importante para el desarrollo de la nefropatía diabética por supuesto es la hiperglucemia. La hiperglucemia es tóxica en el interior de la célula, activando una cadena enzimática de distintas reacciones que incluyen la formación de sorbitol, que es de lo más importante, el aumento del estrés oxidativo y la activación de la PKC, que ahorita vamos a ver qué es. Bueno, la aldosa reductasa cataliza la reducción de una amplia variedad de compuestos carbonilos incluyendo las exosas y se localiza a nivel de citosol de diferentes órganos y tejidos como ojo, riñón y nervios periféricos. La aldosa reductasa, aquí es lo que podemos ver, la aldosa reductasa en el contexto de tener un ambiente hiperglucemico genera un aumento de la cantidad de sorbitol intracelular y esto aumenta por mucho la osmolaridad, lo que va a generar lisis. La aldosa reductasa no solo produce daño a la célula por sí misma, sino que aumenta el daño producido por otros mecanismos y deglicación proteica. La proteína quinasa C es una enzima que fosforela las proteínas responsables de la traducción de señales intracelulares, regulando diferentes funciones vasculares que generan contractibilidad y proliferación celular y permeabilidad vascular. Esto genera un aumento de la síntesis de renina que contribuye a generar hipertensión. Los productos de glicación avanzada favorecen el tratamiento de proteínas y la expansión mesangial y esto es el origen de por qué los pacientes pueden iniciar con proteínas sin en realidad tener problemas o esclerosis de la membrana o la superficie de filtración. Por glicación de proteínas favorece el engrosamiento de la membrana basal, pero esto es una etapa más adelante, digamos. Lo primero que sucede es el depósito de grasa a nivel del mesangio y esto va a generar alteraciones en la peronabilidad de la membrana, va a generar proteinuria y después con otros productos de glicación avanzada va a generar engrosamiento de la pared basal. Estimulan la proliferación celular y esto en algún momento va a generar fibrosis del mesangio y contractibilidad del ovillo glomerular y disminue la producción de oxido nítrico. Esto es en realidad lo que pasa. Esta es nuestra membrana de filtración, la membrana basal glomerular y los podocitos y todo esto se deposita exactamente acá en la membrana basal. Hay tratamiento de inmunoglobulinas y básicamente esto por atrapamiento o unión de las proteínas de glicación avanzada. Bueno, pues hay un aumento del metabolismo, una pérdida de la masa renal funcionante, una sobrecarga nefronal individual, hay adaptación, morfo funcional, hay hiperfiltración, hipertrofia y bueno, esto puede suceder hasta un punto en el que ya no hay marcha atrás, digamos, y se genera un desequilibrio adaptativo. Tras la pérdida de la masa renal, como ya lo vimos en las clases pasadas, hay factores compensadores que cuando se pierden conllevan al desarrollo de la enfermedad renal progresiva, la demanda supera la capacidad de los riñones. La eliminación de sustancias tóxicas por parte del riñón depende de un factor renal que es la necesidad de eliminar sustancias y un factor no renal que es la necesidad de eliminar sustancias y el factor renal que es la filtración y esto depende del número y tamaño de glomerulus. No es lo mismo que tengamos que eliminar poco y tengamos dos o tres células a que tengamos que eliminar mucho y nada más tengamos esas tres células y esas tres células estén disminuidas en capacidad. Entonces, en los pacientes con enfermedad renal, en el contexto de la nefropatía diabética, tenemos una menor capacidad y un aumento de la demanda de manera muy importante y esto es por la esclerosis glomerular que van a presentar estos pacientes. Tras el ensalchamiento mesangial, el engrosamiento de la membrana basal glomerular y la proliferación celular van a generar sinequias glomerulares y esto va a disminuir la membrana, la superficie de filtración o el número de nefronas capaz de filtrar. Al no poder aumentar el número de glomerulos, porque no se aumentan, los glomerulos tienen que aumentar la superficie de filtración hasta un punto que eso es muy importante. Miren, normalmente lo que sucede, y esto pasa en personas con obesidad, en la figura de arriba tenemos un glomérulo, cuando necesitamos que compense, el glomérulo puede crecer de manera adaptativa. El problema de algunos pacientes es que cuando tenemos pérdida de la masa renal no tenemos esa capacidad de compensación, porque basalmente, como lo podemos ver en el cuadro de arriba, el glomérulo ya estaba grande y entonces cuando necesitamos que compense, ya no puede volver a compensar más y eso genera alteraciones que van a llevar a la insuficiencia renal. Tenemos entonces, en condiciones normales, la superficie de filtración depende por mucho del tono de la arteriola eferente. Esta es nuestra superficie de filtración y si la luz de la arteriola aferente y eferente fueran iguales, no habría filtración, como lo podemos ver aquí. Como normalmente sí hay por el aumento del tono de la arteriola eferente, entonces así se lleva la filtración. Hay una diferencia de presiones, total que a la orina, digamos al ultrafiltrado, le conviene irse para la cápsula de Bowman y a la sangre o las hematíes siguen a la arteriola eferente. Esto es cuando aumenta más el tono, porque necesitamos filtrar más, entonces esto es lo que pasa. Aumenta demasiado el tono de la arteriola eferente y ahora la superficie de filtración se expande tanto que ahora provoca que algunos elementos que estaban contenidos, generalmente proteínas, puedan escapar, como en este caso. Se abre demasiado la superficie de filtración. Esto yo siempre lo comparo con esto precisamente. Cuando ustedes van al mercado o han visto que hay cargadores de costales de limones, cuando el costal tiene muchos, muchos limones se le van a empezar a salir, digamos, y eso es porque la cuadrícula se abre demasiado. ¿Cómo hacer que los limones no salgan de un costal de limones? Pues sería quitándole limones de manera que la cuadrícula regrese a su estado natural. Esto es justo lo que pasa en los pacientes con nefropatía. Entonces tenemos una situación muy importante y es que el mesangio, hay depósito de lípidos que genera inflamación en el mesangio, esto va a generar esclerosis, contractura del ovio glomerular y entonces esto es como si en el costal nosotros quisiéramos, estuviéramos haciendo un hoyo o jalando la cuadrícula y eso va a generar que en algunas partes haya huecos y de los huecos salgan las proteínas. Es muy importante que sepan una cosa, las proteínas en la orina están porque el riñón está enfermo, pero las proteínas son tóxicas para el riñón y esto es por eso, por eso es que este es el objeto del tratamiento de los pacientes con nefropatía diabética y en cualquier otra nefropatía. Es cuidar que no tengan o disminuya mucho la cantidad de proteínas que están teniendo. La proteinuria, estos son los mecanismos de lesión asociados a proteínas. El acúmulo de proteínas reabsorbidas genera con gestión y finalmente daño lisosomal. Como les decía, las proteínas son muy tóxicas para el riñón cuando pasan ya al espacio urinario de Bowman. La separación del hierro de la transferina proporciona un catalizador para la síntesis de radicales reactivos de oxígeno que dañan al túbulo localmente, generan mucho daño en el túbulo proximal. Los lípidos unidos a proteínas filtradas que se liberan durante el proceso de reabsorción proteica tienen propiedades inflamatorias quimiotácticas que acentúan la enfermedad túbulo-intersticial. Lo que va a generar en algún momento es una intensa fibrosis túbulo-intersticial y bueno, a la par de que ya hubo siempre primero un daño mesangial. Lo primero que pasa es el daño mesangial, que ya se los he repetido, genera este depósito de lípidos, hay aumento de la inflamación, aumento de la proliferación celular. Eso contribuirá a que la membrana de filtración tenga alteraciones, generará proteinuria y todo esto va a desencadenar fibrosis túbulo-intersticial. Correlaciona mejor con la pérdida de la función renal que la presencia de glomerulosclerosis. Esto es, cuando nosotros tenemos una biopsia renal y la biopsia nos reporta de 10 células, de 10 glomerulos más bien, que 8 están viables y que solamente se perdieron 2, pero que el 80% tiene esclerosis túbulo-intersticial, esta esclerosis representa mucho más lo que le va a pasar al paciente que la sola preservación de glomerular. Así es que lo que marca el deterioro de la función renal para este tipo de pacientes es la intensa fibrosis túbulo-intersticial que presentan. Los factores más importantes del daño túbulo-intersticial son la presencia y magnitud de la proteinuria y de la activación del sistema renal angiotensina, que es muy importante. La angiotensina 2 es clave en la progresión del daño renal. Clave porque yo les decía que la filtración básicamente se traduce en la diferencia de presiones de la arteriola aferente y de la arteriola aferente. Pero ¿quién gobierna la luz o quién genera la vasoconstricción de la arteriola aferente? Por la angiotensina 2. Entonces, si nosotros pudiéramos regular la angiotensina 2, habría menos sobrecarga glomerular y esto haría que haya menos presión en el ovillo glomerular y no haya tanta fuga de proteínas. El glomerular no crecería tanto y la cuadrícula no estaría tan amplia como para fuga de proteínas. La proteinuria per se puede activar el sistema renal angiotensina intrarrenal, induce la activación del factor de transcripción capa-beta y el daño tubular genera sobreexpresión tubular de la enzima convertida de angiotensina, particularmente de las células miofibroblásticas intersticiales. Bueno, pues el ácido úrico también puede generar nefropatía diabética. Contribuye, ¿no? No genera nefropatía diabética. También contribuye a la alteración, a las alteraciones propias de la nefropatía diabética por la alteración en la producción del óxido nítrico. Aumenta mucho la activación del sistema renal angiotensina, que ya vimos que tiene un papel clave en la progresión del daño renal, en la inducción e inflamación intrarrenal, la hipertensión intraglomerular, en la estimulación del factor de transformante beta, la fibrosis intersticial, la proliferación de células musculares lisas y la inducción de tromboxano y ciclooxigenasa A2. La hiperclustereolemia igual puede, de hecho, contribuir a la formación de microinfartos intrarrenales, hay proliferación mesangial, efectos proinflamatorios e inducción de la apoptosis. Bueno, otros factores que demás intervienen. Aquí tenemos una historia natural de la enfermedad de la nefropatía diabética. Como yo les decía, las alteraciones sobre el filtro glomerular normalmente se dan a los 15 años y los pacientes tienden a tener enfermedad renal ya en sustitución, más o menos entre los 20 años de evolución, de diagnóstico en realidad. Aquí en México el gran problema es que no se diagnostican oportunamente los pacientes, entonces el paciente tiene 5 años de diabetes y ya tiene insuficiencia renal y entonces todo mundo anda pensando que el paciente tiene otra causa de insuficiencia renal y no más bien siempre hay que suponer el retraso sobre el diagnóstico, pues hace que el paciente haya caminado mucho tiempo sin saber qué es lo que le pasaba. Mohensen en 1983 propuso 5 etapas para la nefropatía diabética en diabetes tipo 1 y esto es la hiperfiltración glomerular, la nefromegalia, la lesión glomerular temprala, la nefropatía incipiente, la nefropatía establecida y la insuficiencia renal crónica que requiere sustitución. En realidad la mohensen o la clasificación por mohensen no es tan utilizada en la actualidad, se utiliza más bien la estadificación de los pacientes en base a guías o la clasificación de la KADOKI, pero no lo utilizamos, yo personalmente no le recomendaría su uso, pero sí conviene más para saber fisiopatológicamente qué le está pasando, en qué estadio está y qué esperamos de la nefropatía diabética, pero en realidad no sirve para orientar clínicamente a un paciente. Los pacientes que tienen nefropatía diabética siempre hay que vigilar la proteinuria y el control de la glucosa y con eso ya estamos del otro lado y le podemos dar mucha sobrevida a funcionar a los pacientes. Bueno, miren, aquí en la previa esto es lo que pasa, que es hiperfiltración y dilatación de la arteriola aferente por aumento del tono de la arteriola aferente, esto ya son cambios avanzados en la historia que pueden medir, digamos. Antes de esto ya hubo ese depósito de tejido a nivel del mesángio, el mesángio, acuérdense que es el tejido de sostén del ovillo glomerular, este es el ovillo glomerular, aquí podemos ver la membrana basal glomerular y bueno, este es el espacio urinario de Bowman. Después hay engrosamiento leve y hay microalbuminuria, elevación incipiente de la TA normalmente cuando ya empieza la esclerosis glomerular y bueno, pues al 20, 30 años de evolución, esto era para la diabetes tipo 1, los pacientes llegan a tener insuficiencia renal. La nefropatía avanza mucho más rápido cuanto más intensa sea la proteinuria, siempre es muy importante tener en cuenta eso. Al diagnóstico, los pacientes, al diagnóstico de tipo 2 deben de tener determinaciones de albúmina, y los pacientes diabéticos tipo 1, pues en realidad se recomienda que a los 5 años del diagnóstico se les pueda hacer, no pesa nada, digo, un examen general de orina bien hecho de costar como 150 pesos, no más de eso y pues creo que podría ayudarnos por mucho a establecer un mejor control de los pacientes, por eso se los recomiendo que siempre tengan examen general de orina, no hay necesidad de racionalizar ese recurso cuando nos puede aportar grandes, grandes cosas, ¿no? Que el diagnóstico diferencial depende de la progresión de la nefropatía diabética, les decía, no todo paciente con diabetes tiene nefropatía diabética, algunos tienen infartos renales, tienen neuropatía obstructiva, o tienen algunas otras glomerulopatías sobreagregadas como hepatitis B, hepatitis C, VIH, ahorita COVID, entonces, bueno, eso siempre es importante que lo sepan, ¿no? De descartar la existencia de otras nefropatías distintas a la diabética, pues siempre, la historia clínica siempre nos va a llevar de la mano de lo que le está pasando al paciente, y básicamente porque los pacientes tienen alteraciones microvasculares, microegeopáticas asociadas a la diabetes, ¿no? La existencia de otras nefropatías glomerulares diferentes a la nefropatía diabética es un hecho no infrecuente, y oscila entre el 18 y hasta el 65% de los casos. Esto es importante porque los pacientes con nefropatía diabética, los pacientes con diabetes, perdón, que tienen otra glomerulopatía, podrían ser tratados con medicamentos que curiosamente están contraindicados necesariamente en la nefropatía diabética, o que pueden alterar el control de la glucosa, como el uso de esteroides o el uso de inhibidos de calcina y urina. Entonces, por eso es muy importante diferenciar si el paciente tiene o no nefropatía diabética. Los signos que nos obligan a descartar una nefropatía glomerular de otro origen es la hematuria, la progresión de la proteína de manera acelerada, la progresión rápida de la insuficiencia renal, o la proliferación extracapilar con formación de sedimento muy activo, digamos. Las glomerulopatías agregadas en el paciente diabético, el 65%, pregunta de examen nacional, es la nefropatía membranosa, y el 35% restante generalmente tiene que ver con IgA, que es nefropatía por IgA, genosholem o amiloidosis. El 11.3% de los pacientes presentan estematuria, y el 8.5% de los pacientes no presentan retinopatía, que era lo que yo les decía. Indicaciones de biopsia, pues un síndrome, digo, un sedimento urinario nefrítico, antecedentes de glomerulopatía previa, rápido aumento de la proteinuria, la proteína a más de 4 gramos día, albuminuria en ausencia de retinopatía, la disminución de la función renal en ausencia de proteinuria, o disminución del filtrado de etiología bien determinada. La detección de otras nefropatías no diabéticas, pues pueden ser embolismos de colesterol, como ya les había dicho, necrosis papilar, o infecciones urinarias por, pues a veces vejía neurogénica que puede ocurrir en estos pacientes. ¿Cuál es el manejo de los pacientes para la proteinuria? Pues hay que llevarlo siempre, de base a las recomendaciones actuales de dieta, a .8 gramos por kilo por día de proteínas, que el control glucénico de la hemoglobina alfa-1c sea de menos del 7%, que el control de la población con hipertensión, sea menos de 125-75%, es muy, muy importante, manejo de la dislipidemia y de la proteinuria, puede ser con hiecas diarados. ¿Cómo evitar que progrese el daño renal? Con modificación de los estilos de vida, es lo más, más importante, de hecho, viene en las vidas de práctica clínica, y ¿cómo podríamos predecir la progresión? El ritmo de progresión de un paciente a insuficiencia renal con proteína es muchísimo más grande cuando tiene proteínas que cuando tiene alteraciones de nefropatía, de nefricotúbulo intersticial. Entonces, esto es muy importante. Debe de haber modificaciones del estilo de vida para que podamos disminuir el riesgo de progresión. Hay factores no modificables, como la etiología de la enfermedad, grado de la función renal inicial, género de edad, peso, etc. Al nacimiento, peso al nacimiento, el bajo peso o la prematureza asociada a insuficiencia renal en la vida adulta. Los cosas modificables, los factores modificables en la enfermedad renal son la proteinuria, la presión arterial elevada, el mal control glucémico, tabaquismo, obesidad, síndrome metabólica, clipidemia, anemia, todo esto podemos arreglarlo precisamente para que los pacientes no progresen a tener insuficiencia renal. Los factores modificables, la actuación terapéutica sobre factores ha demostrado que consigue reducir la velocidad de progresión. No existe evidencia clara sobre que su corrección consiga frenar, pero sí retrasar el ritmo de progresión. El control de peso y la obesidad es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica, especialmente en mujeres. Hay resultados contradictorios sobre la mejora de la tasa de filtración glomerular con disminución del peso, pero hay evidencia en que disminuye la proteinuria. Esto es muy importante. Los pacientes deben tener una IMC menor a 25 kilos por metro cuadrado. La pérdida de peso es una tarea muy, muy importante para los pacientes. Hay lipotoxicidad, por eso en la actualidad conviene mucho más en los suplementos, en la suplementación con omega 3. Fumar se asocia a un incremento de la proteína y mayor riesgo de daño renal. Los fumadores tienen mayor riesgo de tener insuficiencia renal y mayor riesgo comparado con los no fumadores. Los hombres fumadores con enfermedad renal crónica no diabética tienen más probabilidad de desarrollar insuficiencia renal que los no fumadores y tienen un riesgo incrementa con el tiempo de la exposición. Dejar de fumar disminuye el deterioro de la función renal y proteinuria. Algunos estudios demuestran un lentecimiento solamente, no que frene completamente. Entonces, el fumar está asociado con un incremento de la proteína y mayor riesgo de progresión hacia etapas finales de la insuficiencia renal. Los hombres fumadores con enfermedad renal crónica no diabética la posibilidad de desarrollar insuficiencia renal es más del doble que los no fumadores y el riesgo incrementa sobre el tiempo y el grado de exposición. Si el paciente deja de fumar, como ya lo había comentado, hay un lentecimiento. No se quita eso, pero hay un lentecimiento, digamos. O sea, no se cura el riñón, pero hay un menor ritmo de progresión. Reducir de peso, es importante abandonar el tabaco, moderar el consumo de alcohol y evitar el sentarismo. Eso es muy importante. ¿Cuál es la población en riesgo? Pues las poblaciones que habíamos considerado que no tienen factores modificables. No la edad o la reserva renal que tienen de base. Esto también es muy importante. Los hombres tenemos mayor riesgo de tener enfermedad renal que las mujeres, es posible que los andrógenos, más que la ausencia de estrógeno, sea y promotora del daño del daño renal. Más bien. Esto es muy importante porque los hombres tenemos mayor riesgo de tener suficiencia renal de tener suficiencia renal que las mujeres. pues el ejercicio, no hay que ir concluyentes. la hiperuricemia, la hiperuricemia sí aumenta el riesgo de tener suficiencia renal. Por eso debe ser tratada. Yo me acuerdo cuando estudié en la universidad me decían que la hiperuricemia no se trataba. Ahora sabemos que se debe de tratar de manera definitiva. Las bebidas dulces generan mucho daño en el riñón. no hay que recomendarlas. Algunos edulcurantes también. El jugo de aranón ayuda a prevenir la enfermedad renal. Aparentemente sí. Hay el resveratrol. Es algo que se ha asociado a disminuir el daño en el riñón. Y bueno, pues esto les dejo este tipo de artículos para que ustedes vean y se informen un poquito más sobre esta situación. El aumento de la ingesta de agua ayuda a prevenir la enfermedad renal crónica. Y la respuesta es que sí ayuda a prevenir el riesgo de desarrollar la enfermedad renal crónica. Por eso una adecuada hidratación nos ayuda a solventar algunos daños que pueden utilizar medicamentos. Cuando nosotros vamos a tener pacientes que van a ser sometidos a procedimientos o que necesitan medicamentos nefrotóxicos lo que hacemos es hidratar bien a los riñones para tolerar ese tipo de agresiones. Comer mucha carne aumenta el riesgo de tener enfermedad renal. No hay evidencia de eso. Solamente en pacientes que tienen proteinuria. Pero de todas maneras la recomendación es esa disminuir el consumo de carne en pacientes que tienen mucho riesgo de tener enfermedad renal. Los antiproteinúricos pues los IECA y IECA y IRA2 tienen el mismo efecto antiproteinúrico que otros antipertensivos nada más que la no más bien aquí a igual control de TA IECA y IRA2 tienen el mismo efecto proteínúrico que otros antipertensivos. De hecho porque trabajan sobre lo que fisiopatológicamente genera el daño en el riñón que es la activación del sistema renal de quitencina aldosterona básicamente por disminución en la activación de la quitencina 2. Su efecto es dosis dependiente y no está relacionado directamente con el efecto de la presión arterial. Esto era muy importante porque se creía que los IECA y IRA2 sumados tenían un mejor efecto nada más que generan mucho hipercalemia. El tratamiento mejora el pronóstico de la enfermedad renal crónica sí. En algún momento ustedes todavía van a leer que los IECA y IRA2 se recomendaban juntos ya no lo se hace y además se ha visto que tienen un mayor deterioro de la función renal. El seguimiento de los pacientes con un deterioro sobre el 30% de la basal no sobre el 20 sobre el 30% de la basal hay que suspender los IECA y IRA2 y también en presencia de hipercalemia. Bueno, hay muchas otras cosas que se le estaban dando a los pacientes con nefropatía diabética. Hay otras estrategias los alfacetonólogos son medicamentos que se venían en algún momento como la panacea para prevenir el daño en el riñón o sabemos que no que es un coadyuvante solamente cuando tenemos dietas de 0.8 gramos por kilo por día de proteínas y si está ayudado y si ayuda a disminuir el ritmo de progresión. Bueno, aquí ya le estoy contestando una pregunta y era sobre si se puede prevenir la nefropatía diabética y la respuesta es que sí. Bueno, espero, fueron muchos diapositivos, espero no haberlos aturdido mucho. Nos conectamos para resolver dudas más adelante. gracias.